Bienvenidos una vez más a su sesión de catequesis y como cada ocho días vamos a iniciar con una oración. En esta ocasión vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que nos ayude a comprender mejor el tema del día de hoy. Y lo vamos a hacer con la siguiente oración. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón y mi mente, abrázame con el fuego de tu amor, para entender, amar y vivir, la palabra de Dios. Amén. Buen día. Para irnos adentrando un poco al tema del día de hoy, vamos a recordar algo de lo que nos trajo la pandemia. Con ella, a la mayoría de nosotros nos impidió el estar cerca de personas o familiares que queremos mucho. Y tuvimos que recurrir a algunos medios para comunicarnos con ellos. Por ejemplo, las videollamadas, el teléfono celular, redes sociales, etc. Y a pesar de la distancia, de alguna manera, nos sentíamos cerca de ellos, muy a pesar de la ausencia física. Vamos a ver cómo esta sencilla experiencia nos puede ayudar a comprender nuestra relación con Jesús. Vamos a conocerla. Ahora vamos a conocer un tema bien interesante. La presencia real y misteriosa de Jesús entre nosotros. Jesús siempre dijo a sus discípulos que no los iba a dejar solos. Que aunque Él se fuera, siempre iba a estar acompañándolos. Ellos tal vez no entendían, como nosotros también, no podemos comprender muy bien cómo es que Él está entre nosotros. Pues bien, podemos encontrar a Jesús entre nosotros en muchas diferentes formas. En la palabra de Dios, cuando hacemos oración, cuando nos encontramos con un prójimo que nos necesita, cuando hacemos caridad. Pero la principal manera donde podemos encontrarnos con Jesús y donde podemos sentir la presencia real y verdadera de Jesús es en la Sagrada Eucaristía. Recordemos que en la última cena, Jesús nos regala eso, su cuerpo y su sangre. Jesús realiza la transformación de ese pan y ese vino en su cuerpo y su sangre. ¿Para qué? Para que físicamente nosotros tuviéramos ese privilegio de gozar de su presencia entre nosotros. ¿Cómo es que sucede esto? La iglesia a este misterio lo ha llamado de una forma muy especial. Se llama transubstanciación. Es una palabra difícil. A lo mejor ustedes nunca la habían oído. Lo que significa es que toda la sustancia del pan y del vino se transforman en la sustancia del cuerpo y la sangre de Jesús. Es un misterio hermoso y muy grande que nosotros a lo mejor nuestra mente no es capaz de comprender. Pero no debemos de tratar de comprenderlo ni debemos de tratar de preguntarnos si es verdad o es mentira. Este misterio nosotros lo creemos y lo aceptamos porque la fe que tenemos en Dios nos lo hace sentir así. También debemos de tomar en cuenta que la paz y la tranquilidad que sentimos delante de Jesús en Eucaristía es la que nos hace sentir que Jesús está ahí. No necesitamos verlo físicamente. ¿Por qué? Porque su presencia misteriosa es la que nos da ese consuelo que muchas veces nuestro corazón necesita. Debemos entonces adentrarnos siempre en este misterio y cuando nos acerquemos a la celebración de la misa, contemplarlo y con todo respeto participar en el momento de la consagración, que es cuando se realiza este milagro tan grande y podemos sentir realmente la presencia de nuestro Señor. Pero la presencia de Jesús no se da solo cuando estamos en la misa. Una vez que se termina la celebración de la misa en el sagrario, que todos sabemos cuál es el sagrario, esa pequeña cajita dorada que nosotros vemos que tiene un lugar privilegiado dentro del templo es por eso, porque es el lugar donde se resguarda Jesús. Es donde Jesús nos espera siempre para que nosotros lo visitemos, para que nosotros estemos cerca de Él. Vengamos a darle gracias, vengamos a contarles nuestras penas, vengamos a decirle todo aquello que nos angustia o todo aquello que nos alegra. Él nos escucha y va a atender todo lo que nosotros de corazón le estemos diciendo. También debemos entender que no solo ahí debemos encontrar a Jesús Eucaristía, porque ese pedacito de hostia no es una cosa, es realmente Jesús vivo latiendo ahí y eso lo podemos entender en muchísimos milagros eucarísticos que han sucedido a través de la historia. Pero también Jesús Eucaristía lo podemos ver en un hermano pobre que se acerca a nosotros en la calle o que tiene una angustia. Lo podemos ver cuando hacemos oración, porque recuerden que Jesús dijo que donde dos o más se unen, Él está ahí presente. Eso es lo que realmente debemos entender. En ese pedacito de pan realmente está Jesús Eucaristía. Misterio muy grande que la mente humana a lo mejor no alcanza a comprender, pero un misterio muy grande que la fe nos hace sentir que es Jesús que siempre nos espera ahí. Vamos a resumir este tema con algo muy importante. Cuando estamos ante Jesús Eucaristía nos debemos de comportar con el mayor respeto posible. Jesús Eucaristía es lo más grande que nosotros tenemos en la iglesia y es a quien le debemos toda la adoración y todo nuestro respeto. Ante Jesús Eucaristía me debo arrodillar. Si no puedo hacerlo, debo estar ante Él con el mayor respeto posible. Siempre cuando paso delante de un templo me debo desantiguar como mínimo. ¿Por qué? Porque aunque la entrada al templo esté muy lejana de donde yo voy, Jesús Eucaristía me está viendo y yo debo demostrarle y que la gente vea que para mí, Él está ahí y yo lo tengo que respetar. ¿Por qué? Porque es el amor más grande que tenemos nosotros en la tierra. También no olvidemos que el jueves es un día eucarístico y que es cuando podemos tener a Jesús Eucaristía presente fuera del sagrario, donde nos los exponen. ¿Para qué? Para que vayamos, lo adoremos y lo benderemos con toda devoción. Para concluir con este tema, vamos a realizar la página 55 de nuestro libro. A lo largo de estos encuentros de catequesis que integran esta tercera unidad, ustedes han venido descubriendo la presencia real de Jesús en la Eucaristía y los frutos y bendiciones que conlleva este encuentro con Él. Recuerden que pronto serán invitados a recibirlos sacramentalmente. Síganse preparando para ese momento. Los discípulos de Jesús aprendemos a compartir lo que somos y lo que tenemos, especialmente con los más pobres y necesitados. Vamos a agradecer a Jesús con la siguiente oración. Amigo Jesús, muchas gracias por enseñarnos a compartir. Toda tu vida es un ejemplo de generosidad, desde tu nacimiento en Belén hasta tu muerte y resurrección. Enséñanos a compartir. Queremos recibir la Eucaristía. Que ella sea nuestro alimento para vivir unidos a ti. Ayúdanos a ser una comunidad y una familia que sepa compartir. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Van a realizar también la página 57 de su libro. El tema es La Fiesta del Compartir. Muy bien. Bueno, como ya escucharon a mi compañera, ya les habló de la importancia de Jesús en la Eucaristía. Ahora les voy a hacer unas dos preguntitas para reflexionar. La primera sería, ¿o qué te gustaría decirle a Jesús, Eucaristía? ¿Cómo te gustaría agradarle o de qué manera se lo solicitarías? Ahí podemos pensar en todo lo que tenemos que agradecerle cuando estamos ante él, en su presencia más que nada. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle? ¿Cuáles son nuestras intenciones? A ver, cada uno de ustedes puede ir pensando que le agradezco, que le pido, por quién le doy las gracias o por quién tengo que orar. Muchas veces necesitamos orar por los enfermos, por nuestros sacerdotes, por nuestra comunidad en general, por nuestra familia. Otra de las preguntas sería, ya vimos que a Jesús, Eucaristía, lo vemos en el templo, en el Santísimo Sacramento. Pero otra manera de verlo también lo podemos ver en los más necesitados, en los pobres, en los enfermos. Y también ahí podemos encontrar a Jesús, pero la pregunta es, ¿qué puedes hacer con ellos o para ellos ante Jesús? Ahí es una manera de orar por ellos, o a lo mejor también ofrecerles algo de lo que nosotros tenemos. En este caso a los necesitados, hay personas que necesitan mucho, ahí entraría un poquito hablar o practicar las obras de misericordia. Y es muy importante, siempre visitar a como último consejo o sugerencia, llegar a la misa antes de la hora para poder adorar a Jesús, Eucaristía. Poner en su presencia pues todas las necesidades que tenemos o agradecimiento o después de la misa también podemos hacerlo. Ya nos dijo nuestra compañera que es lo más, lo más bonito, lo más importante que está dentro del templo, lo más valioso. Y bueno, pues con esto terminamos nuestro tema del día de hoy. No olviden asistir a su misa y nos vemos la próxima semana. Que tengan un bonito fin de semana. No olviden asistir a su misa y nos vemos la próxima semana.